Denominada a menudo como la octava maravilla del mundo antiguo, Petra es sin duda el tesoro más preciado de Jordania y su atracción turística más importante. Es una enorme ciudad excavada por completo en las rocas por los navateos, una tribu árabe muy trabajadora que se estableció en la zona hace más de 2.000 años. Petra estuvo abandonada por muchísimos años e incluso fue conocida como la ciudad perdida de los navateos. No fue hasta 1812 cuando el explorador suizo Johann Ludwig la encontró gracias a sus exploraciones. Los navateos construyeron Petra en el corazón de las montañas hace más de 2.000 años. Fue prosperando en los siglos antes y después de Cristo y se convirtió en una de las principales rutas comerciales que conectaba la antigua Mesopotamia con Egipto. Hasta la actualidad se pueden ver muchas de las estructuras esculpidas en la piedra de arenisca. Como pueden ver los que eran antiguas casas y parte comercial así como maravillosos monumentos que les vamos a estar mostrando en esta visita. Petra se localiza en un valle angosto al este del valle de la Arabá que se extiende desde el mar muerto hasta el golfo de Acaba. Los restos más célebres de Petra son sin duda sus construcciones labradas en la misma roca del valle, en particular los edificios conocidos como el casné, el tesoro y el de ir, el monasterio. El motivo del abandono de Petra fue el cambio de las rutas comerciales y los terremotos sufridos. Así fue como cayó en el olvido en la era moderna y el lugar fue redescubierto para el mundo occidental por el explorador suizo en 1812. Al momento de ingresar a Petra vas a ver muchos locales ofreciéndote llevarte en camello o caballo hasta el antesoro. No te preocupes que esto ya está dentro de tu ticket pero debes tomar en cuenta que siempre van a esperar una propina aparte. Antes de llegar al pasadizo llamado como el SIC vas a poder ver ruinas talladas, templos y un paisaje impresionante que te comenzará a demostrar la magia que viene con Petra. Petra abre desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en verano y hasta las 4 en invierno por lo que vas a tener entre 10 a 12 horas para visitar un lugar en el que hay muchísimo para ver. Lo ideal es ir en las primeras horas ya que a lo largo de la mañana empiezan a venir muchos más turistas y no te olvides que ya está declarado como una de las siete maravillas del mundo. Bueno, yo acabo de tener un paseo en caballo que está incluido en la entrada de Petra. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas que tienen los caballos o las carrozas te van a decir efectivamente que pueden llevarte desde la entrada de Petra hasta el SIC que es el pasadizo por donde llegas a ver el tesoro y comienzas realmente a disfrutar el sitio arqueológico. La mayoría de estas personas si bien no te cobran, después te piden una propina. Pero también existen muchas personas honestas que saben que tal vez no tienes para las propinas y que además saben que ya has pagado con tu ticket lo que vendría a ser un paseo a caballo. Entonces, si vos les explicas bien tu situación, te van a llevar por gratis porque en realidad ya lo has pagado en tu ticket. Muy bien, estamos por entrar a el SIC que vendría a ser llamada La Garganta. Esta es la que nos muestra una entrada impresionante a Petra y es el resultado natural de la erosión de las montañas. Tiene además dos canales de agua a los costados y cuando vas caminando por ellas te sientes en otra dimensión. Además, es un kilómetro de longitud donde puedes comenzar a apreciar las reliquias de Petra. El SIC es un estrecho cañón de un kilómetro de longitud rodeado por acantilados que se elevan hasta los 80 metros de altura. El simple hecho de caminar a través del SIC es una experiencia inolvidable. Los colores y las formaciones de las rocas son deslumbrantes, pero lo mejor es llegar hasta el final y ver poco a poco el Gran Tesoro. Estamos muy cerca de una de las grandes joyas de Petra, el Gran Tesoro. Así que acompáñenme que ya comienzo a ver esas formaciones. El Tesoro es la primera de las muchas maravillas que se encuentran en Petra y vas a necesitar entre 3 a 4 días para conocer la ciudad a fondo. El Tesoro es una antigua tumba navatea tallada en roca arenisca. Mide unos 43 metros de alto por 30 de ancho y se cree que data del siglo I a.C. Gracias a su ubicación se ha conservado mucho mejor que el resto de tumbas de Petra. El Tesoro es el ícono de Petra, pero no es lo único que vas a encontrar aquí. Numerosas tumbas en diferentes estados de conservación, miradores, un altar en lo alto de la montaña, una calzada con columnas o un antiguo templo romano se distribuyen a lo largo de la ciudad. Acabamos de llegar a uno de los puntos claves en cualquier visita a Petra. Poder ver el Gran Tesoro que tengo allá abajo con una vista maravillosa y además esas fotos que seguro las quieres para Instagram. Pero bueno, te cuento un poquito. Hay dos vías para llegar a este lugar. La primera es tomando, ni bien ingresas a la izquierda, una subida de 10 minutos con guía. Eso quiere decir que sí o sí le tendrás que pagar entre 5 a 10 dinares, dependiendo tu nivel de negociación. Aparte de eso, seguro te pedirán propina. Pero también hay otra opción. Caminar, dependiendo cómo sea tu paso y qué tan fuerte seas, unas dos horas para llegar a este mismo lugar. Sin guía, sin propinas, sin nada. Pero bueno, depende también el tiempo que tienes. La mayoría de las personas viene solo por un día. Así que te recomiendo hacer el pequeño atajo de 10 minutos. Y realmente, como puedes ver, la vista vale la pena. Estamos visitando las tumbas reales. Las tumbas son cuatro grandes tumbas, una al lado de la otra, que se han construido sobre la montaña de roca de Arenisca. Y además, estas son cuatro. La tumba de la Urna, la tumba de Seda, la tumba corintia y el monumento del palacio, que destacan justamente por sus maravillosos colores. Y la tumba de Seda, se la llama así por el movimiento que han hecho los colores. Realmente maravilloso. Y se encuentra en la ruta principal de la ciudad de México. Una de las mejores visitas que puedes hacer en la ciudad Navatea es subir al monasterio de Petra, el Addeiro. Algo más de 750 escalones de piedra y parte de camino es lo que te espera. El camino es esforzado. Y lo puedes hacer también en burro. Todo dependerá del tiempo que tengas y también si tenés problemas de salud para subir. Si vas a pie, vas a tardar más de dos horas en poder llegar a la cima. Pero vale totalmente la pena. Por el camino, vas a ver algunos puestos de souvenir y, por supuesto, siembra a los beduinos con una sonrisa. Una vez en la cima, la recompensa es el monasterio. Este edificio monumental excavado y esculpido en piedra en la antigua ciudad Jordana de Petra. Fue construido por los Navateos en el siglo I, en honor a Obodas I tras su muerte y mide 50 metros de ancho por aproximadamente 45 metros de alto. Para nosotros, lo más impresionante fue acceder a la cúpula, desde donde tuvimos una de las mejores vistas del lugar. Para acceder a la cúpula no hay ningún secreto. Solo rocas dispuestas de forma desordenada, con las que solo tendrás que tener muchas ganas, agallas y poseer un ligero instinto de cabra montesa porque es bastante peligroso. Así que sube con cuidado para ver estas maravillosas vistas. Te lo recomendamos para el atardecer. Si tu visita a Petra cae un lunes, miércoles o jueves, te recomendamos que no dejes pasar una visita a Petra de noche. Esto se consigue gracias al evento de Petra by Night, donde por 17 dinares, que fue lo que pagamos en 2018, puedes ingresar a Petra iluminada solo por la luz de miles de velas y sentarte frente al gran tesoro mientras tomas un té y escuchas música tocada por un beduino. Para tener un momento a solas, ya que vienen miles de turistas, nosotros ingresamos de día y con el ticket de la noche pudimos quedarnos y ver cómo poco a poco iban arreglando el lugar y ayudar a terminarlo. Un momento mágico para nosotros con el que finalizamos Petra. Aquí estoy ayudando a prender las velas de Petra by Night. Somos pocos los privilegiados que podemos trabajar con ellos. Ingresar al tesoro no está permitido, pero gracias a ayudar en el evento, nuestros amigos beduinos nos permitieron ingresar por unos minutos y conocerlo por dentro. Aunque la filmación no es la mejor, el sentimiento sí que lo fue. Así que añada a Petra como tu próximo destino y déjate sorprender. Vamos a entrar aquí al tesoro. A ver, sigamos. Gracias.